El 2012 arrancaba con un Urtubey recientemente reelegido para gobernar la provincia en un nuevo período y así abrió las sesiones ordinarias del año anunciando la remisión a la legislatura de los proyectos de reforma a la ley orgánica de la policía, al código contravencional y a la ley orgánica del servicio penitenciario con la finalidad de producir la necesaria adecuación a lo establecido por el nuevo código procesal penal. En 2013 abrió el período de sesiones legislativas hablando de principios y valores en su gestión, mencionando la equidad, la inclusión y la integración como pilares inclaudicables. Además Urtubey anunció la construcción de 55 escuelas nuevas, la pavimentación de la ruta provincial número 54 y la construcción de la terminal de Cafayate y de General Güemes. En 2014 encontró a un Urtubey bastante conciliador, reconoció errores y aciertos y dijo que el balance era positivo. Además, llamó a todos los sectores políticos a la unidad por el bien de los salteños. En aquella oportunidad anunció una inversión de 200 millones de pesos para el Hospital San Bernardo, que lo convertiría de esta forma en el centro de referencia del norte argentino. A pocos meses de competir por una nueva elección en 2015, Juan Manuel Urtubey dio su más breve discurso de los hasta aquí pronunciados en la apertura de sesiones legislativas y realizó en realidad ningún anuncio, ya que pidió, o por lo menos adujo, no valerse de un discurso que pueda ser entendido como un acto proselitista. Sin embargo, sí ratificó algunas de las actividades y logros de su gestión hasta el momento, diciendo que nunca un gobierno había entregado tantas viviendas como este. Además, destacó la lucha contra el microtráfico de drogas y habló del transporte público automotor, gratuito para niños, jóvenes estudiantes y jubilados. ¡Gracias!